hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri hoy tenemos una cosilla que teníamos pendiente de traer pendiente de abrir que ha habido gente que me ha preguntado por privado y que es esto que tenemos aquí calciatori adrenalin que ya está en el mercado y os voy a explicar rápidamente porque siempre eso es lo mismo que me lío que me lío que me lío adrenalin calciatori vale ya sabéis que en italia siempre sale primero adrenalin y después los stickers que son los calciatori de toda la vida hay una variación bastante importante si os fijáis aquí la caja pone primo tempo vale primo tempo primer tiempo y luego después hay cajas de segundo tempo que es segundo tiempo qué significa esto hay cierta confusión de que si son ediciones diferentes que panini por fin está diferente diferenciando las ediciones de adrenalin no eso es incorrecto lo que han hecho es sacar la colección dividida en dos partes en primo tempo salen la mitad o casi casi la mitad o menos bueno sale una parte de los equipos por así decirlo que en la en los sobres de segundo tempo no salen es decir si aquí en primo tempo pues no salen la juventus el inter la fiorentina en los sobres de segundo tempo no saldrán pues el resto de equipos la roma el milan etcétera etcétera han partido la colección en dos sobres de primer tempo o primo tempo y sobres de segundo tempo vale es simplemente eso la han diferenciado en dos partes y cada parte pues tiene sus cartas especiales la colección sigue siendo igual y la autorización pues habrá más adelante pero esa es la diferencia fundamental que os tenéis que fijar que en los sobres de primo tempo vienen sólo unos equipos determinados y en los segundo tempo que acaban los sobres de segundo tempo acaban de salir al mercado ahora mismo hace unos días esos vendrán el resto de equipos en segundo tempo pues eso creo que salen la roma creo que sale de milan y alguno más y en primo tempo yo he abierto unos pocos sobres y eso sale la juve sale la fiorentina sale el inter bueno vamos a ir abriendo vamos a abrir unos sobrecitos ya sabéis que la caja entera nunca abrimos porque es una locura nos ponemos aquí a aburrir y vamos a empezar a darle ya veis que sigo aquí con el material hoy nos acompañan os os regalo esta carta de masquerano en china vale en creo que es en el equipo el eday creo que es y esta es una carta de estefan el sarawi fijaros e fijaros a donde llegan las rarezas del canal de papadri aquí con cartas china de la marinera bueno aquí está la explicación vale en los sobres 466 cards que tiene la colección primo tempo más segundo tempo igual a 466 cards vale 223 salen en primo tempo y las 223 salen en segundo tempo vale en primo tempo pues salen esos 160 de un total de 320 bases 20 super combos de un total de 40 y así continuamente vale y ojo la cara invencible pone que sale una de cada 100 sobres ojo la cara invencible uno de cada 100 sobres y sólo sale en los sobres segundo tempo así que no aquí no tendremos según hay que digo yo la cara invencible pero tendremos la carta en pesta a zurra que es una especie de de invencible que se ha inventado ellos nuevas con sólo con jugadores italianos internacionales por la selección italiana que sale una cada 100 sobres en prime en primo tempo así que nada venga vámonos al lío vámonos al lío vamos a empezar a abrir y a ver las diferencias que tenemos con la calchatoria que ha salido en nuestro país hace ya casi un año porque el diseño es muy parecido como podéis comprobar aquí tenemos a germán petzel alex del betis vale con su carta defensores insuperable con ese brillo así en lila púrpura muy chulo con la fiorentina vale aquí tenemos la primera especial la primera brillante y aquí tenemos otra este es un portero de la fiorentina que es el dragowski vale bartos dragowski que es ídolo carta ídolo es muy parecida también a la española pero como que tiene un el fondo es diferente no la las las han retocado o sea en la base es la misma que la nuestra pero las han hecho un poco de retoque ahí las básicas y que se parecen o sea son prácticamente iguales a las nuestras aquí tenemos a pedro obián el este jugador que tiene ascendencia española creo que incluso tiene la nacionalidad española que está en el sassuolo aquí tenemos a emperer o empererro como queráis llamar del gelas verona y aquí tenemos a domenico berardi jugón del sassuolo también y a luis filipe del alaccio el primer sobre ahí está y venga vamos a continuar ya de tirón a ver qué especiales damos sacado por aquí después miramos este bueno es el típico sobrecito el típico folletito que nos sale también en nuestra liga vale los juegos de juego y aquí tenemos bueno del milan alessio romagnoli vale yo antes dije que el milan salir salía el segundo tempo pero las cartas básicas del milan salen en el segundo tempo las especiales pues ahí ya en las ídolos y todas estas cosas pues ya dividen ellos pues a su gusto las letras no se diferencian mucho porque las han hecho con este brillo en plata y en azul y parece que no como que no se quieren leer pero bueno defensores y super habilidad igual que la anterior de pechela de romagnoli capitán del milano y aquí tenemos el gelas verona a miguel velozo el portugués ya un tratamundos del fútbol cartas muy parecidas las que sacamos antes tenemos aquí a miras y de llenoa verecinski de la sampdoria tenemos de ludinese a mandrágora ronando mandrágora y a fabio cuagliarela incombustible goleando en la sampdoria ya unos 38 tacos o 39 que tiene ya el amigo cuagliarela con el olfato goleador venga continuamos queréis que me gustaría que pongáis en vuestras opiniones de las cards de calciatori de italia en los comentarios a ver qué os parece eric pulgar con la fiore también carta especialista esta sí que no la tenemos en nuestra colección en españa ahí está eric pulgar y luego tenemos otra ídolo y este es bruno pérez lateral de la roma como mola la camiseta de la roma es preciosa este año es preciosa bueno tenemos una baja aquí douglas costa o douglas costa que se ha vuelto al bayer de miurik el equipo donde procedía ahí está dar las costas primera carta de la lluvia que no sale aquí tenemos a llamarco ferrari del sassuolo otro de la lluvia tenemos a giorgio chiellini incombustible también en el centro de la saga del conjunto turinés y francesco casatta del bolonia no perdón del llenoa es que siempre confundo con el cagliari el bolonia el llenoa como si visten muy parecido los tres entonces siempre da como un poco de lugar a confusión venga vamos allá por ahora que os parece eso ir escribiendo porque hay cierto es que estoy viendo aquí hoy que estoy viendo aquí decía que hay ciertas similitudes bastante similitudes pero también hay diferencias a las cartas ojo dato bueno a ver qué sale aquí o estela que son las cartas super cracks las equivalentes a super cracks nuestras que tenemos en españa de andrea velotti delantero del torino ahí está 94 ataque andrea velotti muy chula y muy parecida también a las nuestras ya os lo digo y aquí tenemos de ludinese a rodrigo de paul jugador del valencia entre otros con el ludinese ahí está carta super combo que está pues pues no entiendo muy bien qué tipo de cartas super combo pero bueno y otra especial la otra brillante que es este es francesco maña nelly ídolo del sasuelo y lo tenemos a rodrigo becao con el ludinese a tomaso auyelo con la sandoria y a adam marusich con la lazio de roma bueno a ver si no salió luis alberto o algo así no por ejemplo o un cristiano ronaldo no estaría nada mal venga vamos a continuar por ahora esa carta estela de velotti que que ha estado muy bien estamos muy bien continuamos este es la sione el danés del genoa el ex del ajax y aquí tenemos esta esta sí que varía esta sí que esta no la tenemos en españa ya os lo digo patrick cutrone delantero el ex del milan con la fiore carta diamante con el fondo de la bandera italiana y haciendo patria esto bueno lo hacemos en españa y le ponen el fondo de la bandera española y clama al cielo hay gente que se vuelve loca fiorentina patrick cutrone una carta chulísima a mí me gusta mucho esta diamante guapísima ahí está cogiendo la luz y parece que pero sí 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 en vivo se luce muchísimo esta esta diamante de patrick cutrone guapísima nicola nicola mur amurro nicola murro de la sandoria samir en el ludinese en culú en el torino y otro de torino que es simone chasa que ya lo conocéis de sobra de su época en el valencia ahí está simone chasa vamos a seguir venga vamos con los últimos sobres a ver si tenemos suerte y nos sale algo algo guapo venga tenemos estado a la vuelta que es centrocampista o milín comit bilín comit sabich estela de la lazio que pena tenía ganas y un luis alberto pero bueno ha salido su compañero milín comit sabich que también es un gran jugador 97 de control ojo 97 control estela milín comit sabich en la lazio y tenemos aquí a crisito lateral izquierdo que jugó en el zenith de san petersburgo ahí está con el genoa ya 20 nano crisito y tenemos a boquet y en el gelas verona en el udinese tenemos a teodor chic mert muldur en el sassuolo y a danilo el ex de gran madrid con la juventus del torneo y os estáis fijando que las básicas están saliendo todos de los mismos equipos prácticamente sassuolo lluve udinese gelas verona sandoria fiorentina porque al ser primo tempo pues nada solo salen estos si queremos ver más equipos tenemos que comprar los de segundo tempo que en vez del azul este que viene por aquí en el sobre lo traen de color rojo que es la diferencia fundamental continuamos bueno primer portero está bien está bien salvatore sirigu es portero del paris saint germain guanto de oro con el torino sí señor igual que los españoles también guante de oro y otra o zaniolo nicola zaniolo de la roma diamante que cartazas las diamantistas me flipan están guapísimas que brillante sí señor zaniolo con la roma guapísima federico marquetti mítico portero en la serie en el lazio en otros equipos pues ahí está con el genoa federico marquetti bueno ya luigi bufón sí señor si hablamos de porteros míticos uno de mis ídolos de toda la vida y de muchos que ya no sé 41 42 cuantos años tiene ya bufón madre de dios ya luigi bufón ahí está en su carta básica con la juve esta sí que la voy a guardar con cariño madre mía y después tenemos a milenkovich con la fiorentina y tenemos bueno del inter no nos había salido ninguno del inter alexis sánchez ahí está alexis sánchez el chileno es de barça y de manchester united una carta bueno para ser base 84 de control 81 de ataque no está nada mal alexis sánchez ahí está y venga los últimos dos los últimos dos ahora sí que sí y ya terminamos y hacemos el recuento bueno jajaja artur melo con la juventus carta super combo ardurme artur melo ahí está el brasileño carta super combo esos brillos son un poco raros el fondo es como gris plata es un poco extraña en las letras que se no se leen del todo bien pero bueno ahí está ahí fotosopeada la carta por supuesto artur melo con la juventus y aquí tenemos hay madre de dios ídolo ya luigi bufón sí señor ya se nos han salido los bufón ya estoy feliz ya estoy feliz he sacado los bufón que era lo que me interesaba bueno cristiano ronaldos aparte pero yo con bufón soy feliz ya tengo los dos en la básica y la ídolo así que fenomenal fenomenal ahí está ídolo ya luigi bufón emil audero portero de la sandoria otra sandoria tenemos a murro que ya salió repetido perfecto tenemos a lucas le rager del llenoa y a zac a cañi matías a cañi del gelas verona y ahora sí último sobre chicos y el resto pues me lo abriré en la intimidad o bueno ya tenéis un sobre lo abrí en el instagram también lo tenéis por último en esta carta no la hemos visto este es lorenzo pellegrini cola roma asist man asistente vale los jugadores que dan asistencias pues le han hecho unas cartas especiales que son estas de fondo verde asist man y terminamos con este súper combo de andrea pinma pinamonti vale andrea pinamonti del genoa esta luz un poquito más con ese fondo así un poquito más rojo y terminamos con samir del unidense que ya no salió también lautaro martínez 84 ataque el delantero del enterazo que sonó tanto para barça a ver qué a ver qué pasa con él la próxima temporada para ella está el argentino lautaro martínez con el inter andrea dan si de gelas verona y terminamos con antonio sanabria tony sanabria con el genoa que ya sabéis que ha vuelto al betis y ahí está en plantilla con el equipo de pellegrini también hay bajas en italia también hay bajas en calciatori no sólo en el liga este bueno yo creo que ha estado bien ha estado entretenido la apertura se podría haber abierto más pero ya sabéis que si no se alargan mucho los vídeos y yo no quiero hacer vídeos demasiado largos es que deciros el autaro martínez tenemos por aquí bueno este asismán de pellegrini las de bufón madre dios bufón bufón ídolo tenemos artur súper combo tenemos al alexis sánchez bufón en su carta base estas las diamante y estas me flipan con la bandera italiana este es nicola zaniolo que se ha vuelto a reaccionar que es una pena es una pena zaniolo que es un talentazo si digo guante de oro danilo tenemos por aquí luego después bueno este es crisito estela en las dos mejores que nos han salido estas son las dos estela está la de milinco de milincovich savage y luego la otra que la veremos por aquí simón el sasa le es de valencia también nos ha salido esta diamante y de patrick cutrone delantero que más por aquí bueno hay que relevante que si no rodrigo de polex del valencia en el súper combo y la otra estela que os decía esta de andrea velotti luego después bueno pues que lini en fin douglas costa que ya no está esta de bruno pérez que me parece un pedazo de lateral bruno pérez con mucho recorrido eric pulgar especialista en fin miguel veloso no está nada mal romagnoli vale del miran no está nada mal petzel alex el betis no está nada mal otra vez lo vuelvo a decir no ha estado nada mal ahora nos queda el tema de sacar sobres de segundo tempo cuando lleguen y completar un poquito más la colección y ver cartas pues eso gente como ibrahimovic etcétera etcétera si no salen pues en algún baloncito de oro alguna tempesta azurra algo invencible seguro que por aquí viene algo y bueno si si sale pues pues os lo enseñaré seguramente en el instagram que es donde me podéis seguir arroba papadricars lo dicho si queréis ver más cositas estas dejar vuestro like vuestro comentario suscribirse al canal para seguir creciendo nos vemos en el siguiente hasta luego